Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL. Os acompaña como siempre Oscar Huerta de 3 y fuera. Cardinals, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto estar aquí. Empezamos la semana bien con un partido muy a la Chargers, muy ad hoc al nombre del partido, creo yo. Y pues, digo, quiero aprovechar este momento para echarme un poco de porras en mi tan exitosa teoría de cuando quieres apostar en un partido donde están involucrados los Chargers. Toma los puntos. Toma los puntos. Esa fue la recomendación que dimos a lo largo de la semana en el podcast en youtube.com diagonal 3 y fuera. Y resulta, la realidad es que los Chargers encuentran la forma de hacer los partidos apretados a favor o en contra. El caso aquí es que los Chargers tenían todo a favor. Había perdido las Vegas Raiders a su mariscal de campo titular de Eric Carr, pero creo que para sorpresa de muchos Marcos Mariota entra y la ofensiva de Raiders sigue funcionando de forma impecable. Sigue funcionando con Darren Waller, siguió funcionando con Josh Jacobs. Marcos Mariota hizo una exhibición verdaderamente importante que me parece lo posiciona de forma clave, significativa en la próxima agencia libre. Sí, digo, había muchísimos, muchísimos, muchísimos tweets de qué pasa si Mariota le hace una anegil a Carr. Me costó trabajo hasta poner todos los hombros juntos, pero digo, siempre existe esa posibilidad. Jugó un gran, gran partido, sobre todo ese primer drive que lo termina con un pasesazo a Darren Waller de 24 yardas, que la verdad te hace dudar, te empieza a recordar un poquito a lo que habías visto de parte de Mariota en tenis y en aquellas temporadas donde prometían de repente. Fue un partido bueno, la verdad es que hasta el final estuvo muy, muy entretenido, cosa que en los jueves no habíamos tenido. La verdad es que los jueves este año no nos habían sorprendido de esta manera. Un partido muy, muy a la Chargers, la verdad, a final de cuentas que lo terminan ganando. Me da gusto por Justin Herbert, pero sí, definitivamente no esperaba algo como lo que vi el jueves. Sí, a través de incentivos que tenía Marcos Mariota en su contrato, ganó alrededor de casi un millón de dólares, ochocientos y tantos mil dólares por haber jugado más del sesenta por ciento los snaps en un partido. Solamente le faltó ganar un juego y con eso ya hubiera cobrado arriba del millón, pero de todas formas es importante la actuación. Si no me equivoco, creo que también para el próximo año sus incentivos ya se activan. Sí, eso, eso tomando que siga con el equipo el próximo año, ¿verdad? Pero si no, creo que esta actuación hará que más de algún equipo lo ponga a competir, porque yo lo que vi de Marriota, pues es superior quizás a lo que nos muestra Nick Fowles, ¿no? Y yo, yo te había dicho, por supuesto, es que es increíble, ¿no? Y le están pagando muy buen dinero a Marcos Mariota, es una realidad, es uno de los suplentes mejor pagados en toda la liga, pero tú lo sabes, Oscar, yo lo tengo guardado en todas mis ligas super flex, en todas las ligas fantasy donde puedes jugar a dos corebacks, Marcos Mariota o lo compro o lo guardo, porque yo sigo creyendo en el talento, quizás he creído demasiado, quizás le he tenido demasiada paciencia, pero me dio gusto verlo en una ofensiva nueva, en una ofensiva de Costa Oeste, de John Gruden, y funcionó perfecto. La realidad es que el esquema que tenían los Titans con él de correr y correr y correr y correr, simplemente no le funcionaba a Marcos Mariota y me dio gusto verlo con movilidad, con precisión, apoyándose como siempre con su ala cerrada, antes era con Delaney Walker en los Titans, ahora fue con, pues por supuesto, un Darren Waller, nueve recepciones, 150 yardas y un touchdown, un partido impecable del tight end, que aprovecho para decirle, se lo dedica un compañero que falleció esta semana, el corredor fullback Lorenzo Taliaferro, 28 años, ex jugador de los Baltimore Ravens, compañero de Darren Waller en aquel entonces, y pues nos dice, estaba como desganado, no quería jugar, pero me dijeron, dedícale el partido, y ahí lo tienen, 150 yardas y un touchdown, Josh Jacobs tuvo 76 yardas, tuvo un touchdown por tierra, 38 yardas aéreas, o sea, más de 100 yardas y un touchdown para Josh Jacobs, lo cual es fantástico, Nelson Aguilar sus casi 50 yardas, y creo que también tenemos que comentar, Oscar, el engaño de Keenan Allen a toda la comunidad de la NFL. Tú y yo caímos redonditos completamente. Antes de entrar a eso, sí quiero tocar un poquito lo que mencionaste del West Coast Offense y Marcos Mariota con John Gruden, porque es algo que a mí siempre me llamó la atención, sobre todo en Tennessee, obviamente tienes a Derrick Henry y es uno de los mejores corredores, si no es que el mejor corredor de la liga, pero creo que Mariota siempre fue mal utilizado en Tennessee. Recordemos que viene de Oregon, que viene de una ofensiva que rompió muchos récords en su momento, que Mariota mismo rompió muchos récords por la manera en que estaban jugando, y era una manera muy, muy colegial que, como dices tú, se conoce como Costa Oeste. Obviamente hay variaciones en la NFL y hay coaches que les gusta ese estilo de juego. Pero tiempo fuera, Oscar. ¿Qué es una ofensiva de Costa Oeste? Pues lo que vimos de Raiders prácticamente, lo que estamos viendo a lo mejor ahorita un poquito de Arizona, lo que estamos viendo a lo mejor a ratos de Kansas, un poquito más explosivo juegas, un poquito más con... Con timing, con pases rápidos. Con pases abiertas, pases rápidos, pass options, muchísimas cosas que permite al coreback utilizar su habilidad aparte de lanzar el balón, la cual Marcos Mariota sabemos que tiene, la cual muchos corebacks últimamente y muy recientemente están saliendo con estas habilidades. Mariota creo que llegó un poco antes de lo necesario para... para quizá gozar de esta transformación que está viendo la NFL. Y el hecho de que con John Gruden nos dio una probadita, creo que si lo logras acomodar con un equipo, con un entrenador más bien, que pueda adaptarle el juego como se lo hicieron en Oregon, como lo vimos con Gruden, podríamos ver un Mariota totalmente diferente como lo vimos con Ryan Tannehill cuando llegó a Titán. Que es, por supuesto, el espejo perfecto de la situación que está viviendo Marcos Mariota. Primero fue víctima y ahora creo que es razonable pensar en si va a ser Derek Carr o Marcos Mariota el coreback del futuro. Muy temprano para caer en eso, no nos podemos volver locos, es un partido, pero es un partido muy bueno y sí lo debemos de contemplar en cualquier escenario de Raiders a futuro. El tema aquí es que los Chargers ganaron y los Chargers ganaron con 22 de 32 pases completados, 314 yardas, dos touchdowns y un touchdown terrestre de, por supuesto, de Justin Herbert, que decía si entré, si entré y si había entrado. Lo de Keenan Allen y lo de Mike Williams, lastimados esta semana, semana corta, tiempo limitado de recuperación. Bueno, que el embalaje también anotó todos los touchdowns. ¿Qué pasó ahí? El tema es que Keenan Allen volteó la cámara y dijo, no me sienten en ligas de fantasy fútbol, ¿no? Y yo le dije, bueno, si el jugador me está diciendo que está sano, lo voy a poner. Sí, ajá, una recepción de 17 yardas, una que robó para menos un yardas y para los que no saben, estas son las semifinales de fantasy. La semana 15 es la precuela, el partido previo a la gran final donde llegas y o ganas la gloria o ganas todo el dinero acumulado de tus compañeros, de tus rivales. Entonces Keenan Allen le costó mucho dinero a mucha gente, ¿no? Y a mí me engañó y de mi parte Keenan Allen ya no existe. Ya no quiero saber de Keenan Allen, un jugador al que yo admiro muchísimo, pero si no sabes, de qué vas a jugar, si no hables, ¿no? O sea, no había necesidad. En mi caso se ganó bien en mi estado de fantasy, ¿no? Así como Keenan Allen es enemigo público número uno. Caso contrario, creo que al de Josh Jacobs, quien asustó a la gente que no iba a jugar y sí, hablando de troles. O sea, eso es curioso, pero sí, digo, saludos a Mauricio de estado de fantasy, que ahí es la liga donde tenía Keenan Allen, tengo dos puntos. Afortunadamente es un formato que puedes de alguna manera rescatarlo. Quiero ver a ver si alcanzo a lograrlo, pero afortunadamente nuestras ligas de tres y fuera yo tenía a Darren Waller, quien hizo sus 30 puntitos y la verdad quizá me salve de esto. Bueno, a ti y a muchos, veremos. El caso es que este partido fue un festival de puntos para todos menos para Keenan Allen. Austin Eckler, tres a carrero, 60 yardas, por supuesto sus 19 yardas reglamentarias por aire, toda su producción importante. Kaelin Balazs tuvo una anotación. Guyton tuvo 91 yardas en cuatro recepciones, pero también, ojo con Teron Johnson, este jugador que ha ido reemplazando a Mike Williams cada que se ausenta por lesión. Partido importante, segundo partido importante para los Chargers con 61 yardas en tres recepciones y además tuvo su anotación. Entonces, lo han hecho los Chargers con jugadores quizás de menos renombre, llegan de la nada, producen y pues creo que nuevamente puede estar sucediendo esto. Por supuesto, victoria importante para Chargers, ¿no? Que tenía una racha muy, muy negativa y ahora ganó dos juegos. Y lo que le perjudica esto a Raiders, sobre todo para el tema de playoffs, lo aleja, le da oxígeno puro a Baltimore y a Miami, quienes son los con los que estaría peleando. Recordemos que la próxima semana me corregirá Tigre o si no van contra Raiders y ese partido hubiera tenido muchísima más presión para Raiders, que diga para Miami, de lo que hay ahorita, porque ya ya traes bastante. Hay distancia. Buen, sí, bastante distancia, ya perdió. Miami tiene un partido muy ganable esta semana, entonces amplías todavía ese hueco entre los equipos y la verdad es que Raiders, me atrevo a decir que se despidió de alguna manera de postemporada con este partido. Sí, prácticamente lo hizo. Si les interesa saber cómo está el escenario de postemporada, tanto en la AFC como en la NFC, ahí tenemos dos videos que subimos esta semana en youtube.com diagonal tres y fuera con todos los escenarios y nuestras predicciones, pero por supuesto cualquier predicción que metiera Raiders en postemporada asumía que le iban a ganar este partido a los Ángeles Chargers. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través, por supuesto, el 1340M Frecuencia Deportiva, pero también en nuestras distintas redes sociales. En YouTube Live nos dice Marquez Ramírez, Franco Jafez. Buenas. Darren Waller no te va a salvar, Oscar. Voy directo a la final. Voy contra él. Se manifestó tu rival fantasy. No, no, y afortunado que no metí a Hunter Henry porque estaba jugando con doble ala cerrada, que hizo 17 puntos y no también ahí lo pude haber cerrado temprano quizá. Bueno, y nos dice Tigrillo Marquez, Waller me hizo más puntos que Keenan Allen y me mantuvo en la pelea y dice confirmo Miami semana 15 contra Patriota, semana 16 contra Las Vegas y semana 17 contra Búfalo, que no es un calendario sencillo, pero ciertamente Delfines ha dado muestras de que puede pelearles y ganarles. No me sorprende si sale 2-0 y hasta, que llega 2-1 y hasta 3-0. O sea, no me sorprendería del todo. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa 3 y fuera. Regresamos a 3 y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Estamos al aire en el 1340 DM Frecuencia Deportiva, en YouTube Live, en Facebook Live y en Periscope. Oscar, varios partidos muy importantes y dos de ellos que comienzan este día sábado. El día de hoy tendremos partidos de la NFL empezando a las 4.30 PM, hora del centro de México y los Buffalo Bills estarán visitando a los Denver Broncos. Oscar, estos Buffalo Bills han estado intratables. Le pegaron y sabroso a los Pittsburgh Steelers. Se vieron bien en general ya con Josh Allen en ofensiva, mejorando en defensiva. Un rival muy peligroso, un rival de cuidado verdaderamente. Pero viajar a Mau Hai es complicado. La falta de oxígeno, la altura, las defensas llegan muy cansadas a los terceros y cuartos cuartos. Y Buffalo bien que mal con Drew Locke ha demostrado que puede remontar partidos o que por lo menos se puede mantener en la pelea. En estos momentos es favorito Buffalo por 5.5 y la línea combinada está en 48.5. ¿A quién tomas y por qué? Voy a tomar a Buffalo. Simplemente Josh Allen está jugando otra vez como ese calibre de MVP que vimos al principio de la temporada. Está teniendo muy, muy buenos partidos, tanto por aire como por tierra. Ya aprendió a correr como coreback grande. No sé si me doy a entender de cierta manera. ¿Sabes cuándo y cómo correr? Exactamente. Ya no quiere correr en todas como lo vimos a los grupos un poquito más en su primera temporada. El cuerpo de receptores para mí ha crecido mucho y es lo que me está gustando muchísimo de este equipo. Cole Beasley, Stephon Diggs y John Brown. Y los que llegan a entrar cuando se lesiona alguno de ellos han hecho muy, muy buen trabajo. Y creo que es lo que ha hecho este equipo crecer de cierta manera y le ha dado la confianza a Josh Allen para jugar de la manera en que está jugando. Porque está jugando muy, muy bien. Bien, sí, es de visitas a Mile High. Siempre es una de las visitas más difíciles, sobre todo en diciembre cuando hace muchísimo frío. Y sí, sé que en Buffalo hace mucho frío, pero créanme cuando les digo que la gente está acostumbrada a su tipo de frío. Sí, hay distintos tipos de frío. Por alguna razón. Por alguna razón eso pasa. Ir a Nueva Inglaterra a Foxborough es muy diferente que ir a Buffalo, que ir a Denver, que ir a Green Bay. O sea, muchos dicen que Green Bay no hace ni aire, pero está simplemente congelado. Pero Foxborough hace muchísimo aire. Cambian las cosas, cambian las condiciones y definitivamente Mile High es de uno de los campos más característicos por la altura, por todo lo que quieras decir. La verdad es que puede complicarse el partido, pero Josh Allen está jugando muy, muy bien. Sí, yo voy a tomar a los Buffalo. Ni siquiera veo bajas significativas. Veo cuestionable a Melvin Gordon, el corredor de los Broncos de Denver. Va a jugar Lulor, por supuesto. Philip Lindsay también aparece en el reporte de lesionados con una lesión de cadera. Voy a tomar a Buffalo, simplemente como que no me voy a animar a tomarlo, pero si tuviera que tomar una línea, creo que me voy con el más cinco y medio, Oscar. Creo que la defensiva de Broncos te puede dar suficiente pelea para pensar que se mantengan pegaditos en casa, domicilio y sobre todo por la altura. Creo que casi siempre los apostadores subestiman lo complicado que es jugar en Mile High. Creo que es la única verdadera ventaja de localía que existe en esta campaña y es precisamente por el factor geográfico y la altura, no por aficionados o por alguna otra cuestión. ¿Tomamos las altas o así lo dejamos? Sí, fíjate que no me desagran las altas porque lo que hemos visto recientemente de Denver ya no es de 10, 13 puntos por partido. Ha logrado caminar un poquito más, creo que va a tener prácticamente todas sus armas, obviamente con la excepción de Corlan Sotan. Y Nova Fante sigue enfermo, ese es una baja importante. Según lo que vi con Nova Fante está activo, va a jugar porque lo tengo por ahí en ligas, curiosamente ahora sí estoy bien. Hay que estarlo, hay que estarlo. Entonces no me desagrada el obra. Bueno, entonces vamos a tomar los Buffalo Bills, yo los tomaría, si tengo que tomar los Spurs, yo tomaría el más cinco y medio de los Broncos. No es recomendación oficial de apuesta, pero sí nos está gustando el cuarenta y ocho y medio de las altas. Tenemos a las Panteras de Carolina que visitan a los Green Bay Packers, favorito Packers por ocho puntos. El over-under subió de cincuenta y uno a cincuenta y tres, los puntos combinados. Oscar, a mí dame a los Packers y dámelos con el menos ocho, o sea, ¿cuál es el punto fuerte de Carolina con el cual le podría pegar a los empacadores de Green Bay? Yo no lo encuentro. En defensa, ok, puntualmente tiene entregas de balón, pero Aaron Rodgers no está entregando el balón este año. Ataque terrestre, está mejor Packers con Aaron Jones que Panteras con Mike Davis, que ha jugado bien. Ataque aéreo, pues me voy con Aaron Rodgers toda la vida sobre Teddy Bridgewater. Pero entonces, no sé, no encuentro un factor más allá de lo competitivo que ha sido Carolina, de lo bien que sea de competir, como para pensar que le podrían dar la sorpresa a los Packers. Yo me regresaría un poco a Mike Davis y contra la defensa terrestre de Green Bay. O sea, específicamente a lo mejor ahí sí le encontraría algo aparte a Carolina, pero todo lo demás es de Green Bay. Entonces, por lo tanto, igual yo tomo a Green Bay y no me da miedo tampoco el ocho y medio. Creo que los puntos débiles de Carolina también congenian, de cierta manera, con los puntos fuertes de Green Bay, que ha sido últimamente el ataque aéreo con Tonian, con Devante Adams, con hasta Márquez Valdés Cantén. Saludos a Ander Biorlegui, que le tiene un coraje tremendo. Pero sí, en pocas palabras, es Green Bay. Tiene a lo mejor por ahí un poco una pequeña pizca de esperanza con Mike Davis, si es que agarra ritmos y empieza a romper la línea de alguna manera, pero lo veo muy, muy difícil que mantengan el ritmo. Sí, vamos, o sea, las panteras no van a tener a Christian McAfee. Si hubiera regresado, dices, bueno, puedo pensar que la línea se reduzca quizás a siete puntos, unos seis y medio. Es mucho mover una línea a punto y medio por un corredor, es la realidad. Pero de todas formas, a mí denme a los empacadores. Yo creo que pueden hacer lo que quieran por aire, pueden hacer lo que quieran por tierra. La única forma en la que Panthers se podría mantener el partido, a mi parecer, es con mucho acarreo, mucho control de reloj, apostándole a un partido de pocos puntos y no creo que estén en condiciones de lograrlo. Los Atlanta Falcons reciben a los bucaneros de Tampa Bay. Muchos problemas en Atlanta, es favorito bucaneros por seis puntos y el over-under bajó de 51 y medio a 48 y medio, probablemente derivado de la noticia de que no estará jugando Julio Jones, el receptor superestrella de los Atlanta Falcons. A mí me da el presentimiento como que Julio también ya parece que no quiere estar ahí. Digo, independientemente de eso, los Falcons no encuentran camino. Yo siento que ya solo están sobreviviendo, quieren que se acabe esto. Y volver a empezar la próxima temporada. El problema con los Falcons es que los últimos cuatro años, en semana 14, estás diciendo lo mismo. Entonces, algo no está funcionando. Ya hicieron los cambios ahí en Head Coach, que creo que sí debieron hacerlo hace mucho, desde que se fue Shanahan prácticamente. Ese equipo no ha hecho nada bueno para nada en general. Los bucaneros necesitan ganar, creo que ya llegamos a esa parte del año donde la necesidad de ganar empieza a ser un factor donde sí necesitas pelear por un lugar de play-offs, necesitas pelear. Por esa calificación que para equipos como Tampa Bay, si no lo logras, es un gran, gran fracaso. No creo que esté en peligro en realidad Tampa Bay, pero lo que quieres es poner el pie, es asegurar que vas a estar en la fiesta grande y no perder un partido que a lo mejor podría arriesgarlo. Sí, vamos siendo sinceros, la ofensiva de Atlanta no funciona, ni pueden correr, ni han podido pasar a placer. Le quites de Julio Jones y creo que Matt Ryan está ante un partido en el que va a salir sumamente golpeado por la línea defensiva de los bucaneros de Tampa Bay. Ahora, la defensiva de Falcons, también hay que decirlo, ha estado jugando mejor de lo que se le da crédito. Ha sido más competitivo, ha mantenido en la pelea el equipo, entonces se da esta dicotomía en la que generalmente era súper ofensiva y pésima defensa, y ahora es una defensa promedio, poquitas estás un poco bajo el promedio. Ahora sí necesitas la ofensiva. No existe, ¿no? Matt Ryan está teniendo una de sus peores campañas que yo le recuerde por muchos factores. Para los 35 años, pues sí comienza a preocupar un rendimiento de ese tipo. ¿Qué va? ¿35, 34 años? ¿Ahorita Matt Ryan? 35 según yo tengo, según recuerdo, pero es lo que yo decía mucho al principio de temporada, que no me sorprendería si los Falcons empezaron a buscar coreback ya en este off-season. Es momento. Y ahorita ya se está viendo como una posibilidad real, porque hablábamos de cuántos equipos en real-life necesitan coreback cuando salió el tema de que había posiblemente hasta seis corebacks que se pudieran ir en primera ronda. Ahora hay que ver cómo está el contrato. Yo si me traigo el falso. Matt Ryan antes de pensar en si lo cortas o no, yo creo que todavía le quedaría por lo menos un año, por cómo está estructurado su contrato. Pero ya puedes pensarlo. Puedes ponerle competencia, sí. Sobre todo en un año donde, como te digo, pueden ser cinco o seis de primera ronda, que estamos hablando de que están compitiendo dos corebacks como Kyle Jask, que estoy viendo aquí los comentarios de Franco, sobre Zach Wilson. Y esos ni siquiera son los dos mejores. Y son muy, muy buenos. Entonces, quizá este sea el año para empezar un proyecto nuevo, aunque todavía sigas en el proyecto anterior, refiriéndome obviamente a los Falcons. Y por ahí hay otros equipos que no me sorprendería tampoco. Los otros afancos tendrán muchos problemas salariales el próximo año, sobre todo si se reduce el espacio salarial para todos los equipos de la NFL, derivado de la pandemia del COVID-19. Por su parte, los bucaneros siguen buscando esa identidad ofensiva. Desde que entró Antonio Brown, como que no terminan de funcionar todas las piezas. No creo que sea precisamente culpa de Antonio Brown. Simplemente hay muchos cocineros en esa cocina, ¿no? Y es difícil alimentarlos a todos. Es baja Ronald Jones. Veremos a Leonard Fournette como corredor titular de los bucaneros. Con Falcons, ¿alguna otra baja de importancia? Pues el cornerback Ricardo Allen. Él no está con Marlon Davidson. El cornerback que es de Nardie, por supuesto, ya dijimos. Julio Jones, todos ellos ya descartados. Los vikingos de Minnesota reciben a los Osos de Chicago. Es favorito vikingos por tres puntos. El over-under está a Oscar en 46. Dime por qué gana vikingos. Y dime cómo podría ganar Osos de Chicago. ¿O al revés? Este, no, 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 es que tienes toda la razón. La verdad es que, o sea, me cuesta trabajo porque los Bears cada que decimos, no, son un pésimo equipo y luego veo el récord y van igual que los vikingos. Que tampoco digo que considero un gran, gran equipo. Pero definitivamente creo que llevaban mejor camino los vikingos que los Osos. Aquí se complica la cosa por los playoffs. Son los dos equipos que están peleando por el lugar que tiene ahorita Arizona en el número 7 que les lleva una victoria. Lo tenía vikingos la semana pasada, pero perdió, obviamente. Y Chicago ganó de una manera muy, muy curiosa, lo cual complica este partido. No fue curiosa, ganó bien. Chicago ganó bien. Es que por eso es curiosa. Bueno, de ocupan. Es que hay que dar crédito porque los hemos agarrado como piñatas toda la temporada. Definitivamente hay que dar crédito, pero justo por eso fue curioso. Porque jugaron muy, muy bien. A lo que voy es, si vemos ese Chicago, yo creo que no debe de tener problema con vikingos. Sin embargo, creo que vikingos tiene más piezas para ser más consistentes. Yo voy a agarrar a vikingos. Creo que lo gana porque alguien lo tiene que ganar. No, no porque los dos sean malos, sino que va a ser un partido muy posiblemente como el que vimos el jueves, de cierta manera. Puede ser un muy, muy buen partido, pero no del todo bonito del aspecto técnico. Los juegos en la NFC Norte nunca son bonitos. Yo creo que me voy con Chicago, Oscar. Sí compro que la defensiva le diera ese ímpeto anímico, rival divisional. Creo que tiene más talento Chicago que vikingos, con todos los receptores superestrellas poderosos que tienen con Justin Jefferson y Aaron Thielen, que no está teniendo su mejor año. Creo que la defensa de Chicago puede contener a Dalvin Cook. Lo hizo la primera vez. Se fueron a tiempo extra, si recuerdo bien, ¿no? Ese partido creo que solo así fue como superó Dalvin Cook las 100 yardas. Entonces, si es mejor esta versión de Chicago que la de entonces, y vikingos más o menos está en la misma línea. Puedo pensar que Chicago, incluso a domicilio, dé la sorpresa. Sobre todo si este año estamos descontando las localías. Y vamos cerrando este segundo bloque, Oscar, con los vaqueros de Dallas que reciben al equipo de San Francisco. San Francisco abrió favorito San Francisco por un punto, ya lo es por tres, y el over-under está en 45. Yo aquí creo que San Francisco a domicilio le va a correr a placer a la peor defensiva terrestre de toda la campaña. Con Raheem Monster que ya se ve más sano, con Jeff Wilson en zona corta, en zona roja. Creo que cada Shanahan les va a hacer un destrozo total y que Baccaros de Dallas, incluso con la ofensiva que mejora, no va a poder mantener el ritmo. Va a ser eso que dices tú, justamente, el juego terrestre de San Francisco. Hemos sabido que corredor que sea, corredor que sacan debajo de las piedras, corre bien. Porque los esquemas, la verdad, están diseñados muy muy bien por parte de Kyle Shanahan. Y eso es un malet que encaja perfectamente con la debilidad más grande de Dallas, que es su defensa. Digo, es un partido que en papel se ve parejo, sobre todo por la situación de ambos equipos. ¿En cuál papel? ¿De qué es tu papel? ¿Por qué es Nick Mullins contra Andy Dalton? O sea, teóricamente, digo, es un equipo que está cargadísimo, hablando de Dallas, que está cargadísimo ofensivamente. Que San Francisco estaba cargadísimo defensivamente. En papel, en realidad, esto, si me hubieras dicho en septiembre, es un partidazo esto. Sí, lo sacaron de fuerte en el partido para meter el de Cleveland contra Gigantes. Exactamente. Seguro Jerry Jones está bien contento. Ajá, entonces, a final de cuentas, tenemos un Nick Mullins contra Andy Dalton que nadie esperaba y que en realidad nadie quiere ver como tal. Pero es precisamente por eso que dices tú, el juego terrestre, que es lo fuerte de uno, va exactamente contra la debilidad de otro. Entonces, desafortunadamente para los Cowboys, no van a ganar. Ok, muy bien, vamos a tomar a San Francisco, los vamos a tomar con los tres puntos, vamos a irnos con las altas de 45 y nos vamos a una pausa comercial. No se despeguen, ya regresa Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, lo tenemos aquí porque es nuestro oráculo de Tres y Fuera, nuestra garantía de que esta semana cobraremos bonito y bien, porque Oscar se nos comienza a terminar la temporada regular de la National Football League, que de forma increíble en tiempos de pandemia parece que llega a su fin. Y lo van resolviendo a trompicones, a veces bien, a veces mal, pero el caso es que la temporada va y no parece que la pandemia vaya a detenerla. El equipo de Washington recibe a los Seattle Seahawks, un equipo volátil, ofensivamente poderoso, peligroso en cuanto a su pobre línea ofensiva y cómo de repente ahí te revientan los resultados. Yo, con Seahawks, lo confieso, es el equipo con el que más he perdido dinero esta temporada. Las dos veces que los aposté fuerte, las dos veces me salieron rana y pues bueno, en esta ocasión estarán a domicilio contra Washington, es favorito Seattle por seis puntos y medio. Ojo aquí, no por los siete puntos y abrió en cuatro, entonces los apostadores están encantando por el lado de Seahawks. También, la línea combinada estaba en cuarenta y cinco y medio y ya bajó a cuarenta y tres y medio, Oscar. Seguramente a partir de la lesión de Alex Smith y que veremos a Dwayne Hassan como titular con Washington. Voy a tomar a Washington. Ah, ok. Así de directo y a lo que voy. ¿Por qué voy a tomar a Washington? Obviamente es una chica, es una sorpresa. Están enrachadísimos. Digamos, empecemos ahí. Están enrachadísimos, pero creo yo que para Seahawks específicamente, cuando han logrado mantener a Wilson dentro del bolsillo, cuando han logrado neutralizarlo de cierta manera, en Seattle no hay nada más. O sea, se acabó el juego ahí para Seattle cuando logras detener a Russell Wilson. El juego terrestre a veces funciona. La defensa simplemente no existe en Seattle. Ha ido mejorando la defensa. Sí, ha ido mejorando. O sea, en realidad sí. Las derrotas yo se las atribuyo más a que se estancó la ofensiva a que la defensa colapsó. Sí. Sí, recientemente. Ambas cosas, pero también, digo, estaban recibiendo de tomos 25, 27 puntos y la ofensiva ya no estaba metiendo los 40 que estaba metiendo antes. Ese es un gran problema. O sea, la defensiva como tal simplemente ya no se vio tan mal. Washington tiene una línea defensiva que da miedo, que tiene la velocidad para alcanzar a Wilson cuando salga del bolsillo. Hablando específicamente de Chase Young y de Montez Sweat, que han jugado una temporada espectacular esos dos. La verdad es que esa línea defensiva muy, muy pronto se va a convertir en la mejor de la liga, aunque me odien los fans de San Francisco y todo lo que me quieran decir. Voy a tomar a Washington, obviamente, por sorprender porque es casa, pero porque también creo que sí les importa ganar la división. Creo que Ron Rivera ve un valor en eso en su primera temporada y lo tiene al alcance, en pocas palabras, y creo que va a ir por todo eso. Y Seattle está prácticamente dentro de playoffs. No digo que se vayan a confiar, pero ya no quiten la misma presión. Bueno, yo voy a aguantar con los Seahawks, no los voy a apostar. Ya no voy a apostar a los Seahawks este año, no me interesa. La verdad, es bien quitanos que han estado este año. Pero creo que Russell Wilson sí puede descifrar a la defensiva de Washington. Yo entiendo que con Chase Young y con Kerrigan y con todo este pass rush poderoso le van a complicar el partido. De hecho, si te están dando 6 puntos y medio, yo me atrevería a tomar ese más 6 y medio de Washington. Pero también entiendo que el guión de juego que requiere la ofensiva o el equipo de Washington es no entregar el balón. Buena defensa, buen ataque terrestre, ¿no? Con Jerry McKessick y posiblemente con Peyton Barbera, ya que no estará jugando Antonio Gibson. Con Dwayne Haskins esta fórmula cambia. Él te va a arriesgar más con Alex Smith, te va a atacar más en profundidad. También probablemente te cometa más errores y esos pueden terminar en entregas de balón. Entonces, esta defensiva de Seahawks no te detiene en cuanto a yardas y no te detiene tanto en cuanto a puntos. En realidad, cuando ha brillado esta temporada ha sido por las entregas de balón que logra generar. Exacto. Y con las capturas que genera también el safety Adams, ¿no? Entonces, vamos, yo le apuesto más a ese lado. Entiendo que Seahawks nos ha traicionado mucho esta campaña, pero sí creo que con Russell Wilson la diferencia es suficiente todavía para ganar un complicado partido a domicilio y quizás darle esa esperanza gigante a su afiladelfia de poderse hacer con el centro divisional. Con los Seahawks tenemos ya descartados a Travis Omer, el corredor, al tackle Jamarco Jones y al guardia Phil Haynes. Entonces, ojo, el parchada, la línea ofensiva de los Seahawks y si falla mi predicción seguramente será por ahí. Los delfines de Miami reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Es favorito delfines por un punto y medio. Hace cuánto que no decíamos esto, Oscar. Y la línea combinada está en cuarenta y uno y medio. Cam Newton con muchísimos problemas. Bueno, antes que nada, Tigrillo, manifiéstate para que apuesten esos tacos. Creo que vale la pena aquí meterle un poquito de tacos. Va a ser un partido bueno. Yo sí voy a tomar a los Dolphins. Creo que esa defensa cuando calienta, cuando empieza a de verdad echarle todas las ganas del mundo, se pone muy, muy peligrosa para las capturas, para los turnovers. Y la realidad es que ahorita la ofensiva de Patriotas no está operando a ningún nivel. Eso iba a decir, a buen nivel. No, no hay nivel. A ningún nivel, exactamente. Entonces, Patriotas es muy así como dijiste ahorita de Seahawks. Ha aprovechado de capturas, de turnovers y ese tipo de cosas. Creo que no lo van a ver este partido contra Miami y más bien le va a pasar a ellos. Creo que Cam Newton va a tener un día muy, muy difícil contra esta defensa. Y la verdad es que el juego terrestre no veo tampoco que arranque tanto como quisieran a lo mejor los Patriotas. Yo voy a tomar a Miami. Sí, yo creo que también lo tengo que hacer, sobre todo porque es a domicilio. Nada más ojo, aquí es un coreback novato contra Bill Belichick. Hemos visto cómo resultan muy afectados mental y emocionalmente los corebacks novatos cuando enfrentan por primera vez a Bill Belichick. Así es, es su iniciación por fuego en la National Football League. Y esa es la parte en la que digo, estamos descontando demasiado a Bill Belichick, que conoce muy bien a estos delfines de Miami. Que conoce, por supuesto, a su pupilo que ahora es head coach en los delfines. Brian Flores, veremos, veremos, veremos. Buena defensa profunda de Patriotas. Miami no tiene receptores abiertos y tiene toda la razón Tigrillo. Devante Parker está en seria, seria duda. Y llevamos mucho tiempo sin Preston Williams. Mike SX, si llega va a ser con el hombro prácticamente colgándole después de que se lo lastimó la semana pasada. Estamos hablando de nombres como Lynn Bowden. Estamos hablando de nombres como Mac Hollings, el jugador descarte por finalidad de las Águilas de Filadelfia. Que imagínense, un receptor descartado por Filadelfia. ¿Qué pasó? En Patriotas tampoco están muy de aquellas en ese aspecto. Yo sí creo que en estos momentos el grupo de receptores de Patriotas, el que se presenta en esta semana, sí creo que es superior al de Delfines. Porque Delfines está con su receptor número 5 y 6 prácticamente. Lynn Bowden empezó con los Raiders, fue cortado y ahorita está jugando activado con los Delfines. Entonces, esa es la parte en la que sí creo que se le complica el panorama a Delfines. Pero, bueno, veremos qué sucede. Aquí sí me reservo el derecho a cambiar de parecer. Hace bien Tigrillo Márquez en los comentarios en advertirnos con las bajas que tiene Delfines. Me mantengo ahorita oficialmente con los Delfines de Miami. Y ha jugado muy bien la defensa de Delfines y sobre todo Camus ha tenido muchos problemas. Entonces, yo aquí sí esperaría un juego de muy pocos puntos y eso es lo que nos dice la línea, que está en 41 y medio. Así es. Digo, en la línea se pone un poquito peligrosa porque es atractiva de alguna manera. Es 41 y sí te motiva a meter ese over, pero cuando de repente estás en el cuarto cuarto y van 7-3 y estás sentado así como que ¿qué hice? Sí, claro. Lloras, lloras, lloras. Yo sí me alejaría de este partido en las apuestas. El hecho de que sea... A mí no me gusta meterme tanto en los divisionales, sobre todo cuando puede que estén tan cerrados. Lo evitamos. Lo evitamos. En este caso yo tomaría los puntos de ser totalmente necesario, pero el hecho de que sean solo dos me asusta todavía más. No es como en el de Chargers, que eran tres y pues es Chargers. Claro. A lo que voy es que no me da tanta confianza como para apostar. Baltimore Ravens recibe a los Jacksonville Jaguars. Es favorito Baltimore por 13 puntos y la línea combinada está en 48. Ya sentaron a Mike Lennon. Regresa Gartner Minshew bajo centro. Oscar, ¿qué puede hacer Jacksonville para ganar este juego? Nada, la verdad es que... Nada, no hay forma, no hay fórmula. Ofensivamente Jacksonville se me hace muy muy parecido a lo que vivió, o está viviendo de hecho todavía yo creo, Chicago. Como que no tienes nada suficientemente bueno y sigues rotando a los que tienes para ver si alguien te da un buen partido y para convencerte tú mismo. Tiras toda la pared y ves que se pega, ¿no? Exactamente, entonces a final de cuentas regresaste a quien era tu coreba en semana 1. Quien debió haber jugado desde hace tres semanas. Ajá, exactamente. Entonces Jacksonville en realidad está en una situación muy muy parecida como la que mencioné de Atlanta. Ya quiero que se acabe esto, ya quiero que me den mi pick número 2, ya quiero seguir al próximo año y empezar a de verdad armar eso. Jacksonville, ahora más que va contra un equipo contra Baltimore, que está peleando por tanto los playoffs ahorita, que está todavía poquito afuera y le urge esta victoria. Baltimore no va a tomar ningún riesgo, estoy siendo totalmente sincero, le va a meter 30, 40 a lo mejor y no me sorprende. Claro, no debería sorprender, Baltimore creo que gana, creo que gana bien. Ya entendieron, si no funciona el ataque aéreo, pues vamos a correr y correr y correr, ¿no? Si eso fue lo que funcionó el año pasado, pues lo vamos a hacer con J.K. Dobbins y con Gus Edwards y con Lamar Jackson y ya puntualmente encontraremos a Mark Andrews o puntualmente encontraremos a Marquise Brown. Entonces no veo fórmula para que Jacksonville le pueda hacer daño. No me interesa mucho tampoco apostar esos dos touchdowns porque tampoco es que Baltimore esté en un nivel intratable. Tiene el potencial, lo ha mostrado el año pasado. Si tuviera que apostar, me iría por el menos 13, pero no es una línea que me llame mucho o poderosamente la atención. Aquí hay una apuesta que a mí me gusta mucho, que en este partido específicamente le sugiero la búsquen, se llama teaser. Compras 7 puntos prácticamente, lo dejas en menos 6, lo cual ya está súper atractivo este partido en menos 6. La única cosa es que lo tienes que combinar con otro equipo, pero también le compras esos 7 puntos a otro equipo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido que estoy viendo desde Reojo, Colts que da 7 y medio, le compras también los 7 puntos a Colts. Vas menos medio, por así decirlo, con Colts y vas menos 6 con Baltimore, que se me hacen partidos súper ganables y te paga prácticamente parejo. Entonces, hay veces que hay dinero fácil, aunque no te pague tanto. Y se vale tomarlo, y sobre todo si tienes mucha confianza en el equipo de Baltimore, entonces ahí recomendamos el teaser de menos 7 con Colts y con los Baltimore Ravens. Vamos entonces con el partido de los Titanes, que reciben a los Detroit Lions. Parece que está en seria duda, Matthew Stafford, parece que está en seria duda. Kenny Gola de Oscar, tenemos un minuto y no creo que haya mucho que comentar en este juego. Ni siquiera estoy viendo reportar líneas oficiales. La última que vimos, menos 11 y medio a favor de los Titanes de Tennessee y un over-under de 51 y medio. Yo la tengo ahorita ya en 10, no sé por qué yo la tenía en 11 hace rato, pero lo único que voy a decir es que Derrick Henry puede ganar muchas semifinales de fantasy fútbol esta semana. Debería, y Chase Young, Chase Young, no, ese no es coreback, Chase Daniel, la versión chafa de Chase, va a ser el... Es que yo no sé cómo sigue cobrando Chase Daniel en la NFL, o sea, rebota equipos, nunca juega y le siguen pagando 8 millones por temporada. Bien por él, fantástico agente, pero lo vemos en el campo y no es alguien que me interese mucho tener de suplente. Hubo un pase por ahí, hubo uno que yo sí dije, wow, y luego ya no pasó nada. Todos, 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 bueno. Es un suplente, por algo le pagan los respetos, pero verdaderamente no me parece que los Titanes con post-temporada en juego estén como para perder partidos contra Chase Daniel, como siendo coreback titular de los Detroit Lions. Regresa de Andrew Swift, eso es importante, Marvin Jones también ha jugado bien, pero creo que Titanes va a ser demasiada pieza para estos Detroit Lions y que seguramente cubrirán esa línea si es que termina cerrando en 11 o en 10. Vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Pausa y volvemos a 3 y fuera. Inicia el último cuarto, 3 y fuera. Fuera donde el árbol no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, me acompaño Oscar Huerta, Oscar, tenemos 6 partidos por analizar. Vamos con los Indianapolis Colts que reciben a los Houston Texans, favorito Colts por 7 puntos y medio, línea combinada de 51. ¿Por qué gana Colts? Está jugando mucho, sí, mejor, la verdad, así que aquí me he dedicado yo a tirarle a los Colts a lo largo de toda la temporada, no más por pleito en realidad, pero la verdad es que sí, ofensivamente ya se están complementando a la defensiva. Algo que yo pedí desde hace mucho, al principio de la temporada la defensa cargaba a la ofensiva, ahora la ofensiva está complementando a la defensiva, lo cual los ha elevado a donde están ahorita. La realidad es que han ganado muchísimo más partidos, bueno, no muchísimo más, creo que estoy exagerando, pero sí han ganado partidos que yo no esperaba que ganaran, y sobre todo las maneras que están ganando, ya están metiendo, ya han metido más de 40 puntos. Hay una fórmula, Oscar, a ver, aquí hay una fórmula, Philip Rivers no ha lanzado intercepción como desde la semana 12 o 13. Exacto. El ataque terrestre con Jonathan Taylor, muy solvente. Necesitas por ahí que ya está Nijem Hines y también T.Y. Hilton en modo retro. Entonces, el equipo tiene una identidad, no es la defensa poderosa que vimos al inicio de campaña, creo que esa parte sí está un poco más inflada ya con el paso de las semanas, pero sigue siendo una defensa competente, lo maridas con una buena ofensiva, y Colts es un equipo muy solvente. Sí, es justamente lo que yo decía, este equipo va a depender mucho de qué Philip Rivers veamos, y yo conozco un Philip Rivers que a mí me cae muy bien y que lanza muy, muy bien el balón, y de repente tienes un Philip Rivers que se parece a Eli Manning, así que con todo respeto al dos veces campeón de Super Bowl, pero muchas veces te cuesta partidos, y a lo mejor no le estaba costando partidos al principio, pero definitivamente lo estaba faltando muchísimo más de lo necesario. Ya no es el caso, ya Philip Rivers agarró bastante química con T.Y. Hilton, con Hines y Jonathan Taylor, parece que ya está explotando como lo que esperaba que fueran en los Colts, pero simplemente crecieron, creo yo, o sea, encontraron la manera de no cometer errores, y la defensa simplemente siguió jugando igual. Bueno, pues vamos a tomar entonces a los Indianapolis Colts, que son favoritos por siete puntos y medio, la línea combinada está en cincuenta y uno, no me interesa la línea, yo mejor tranquilito. Está peligrosa. Sí, está peligrosa, pasamos rápido, Oscar, no se nos acaba el tiempo, los Arizona Cardinals reciben a las Águilas de Filadelfia, favorito Arizona por seis puntos y medio, línea combinada está escalando, ahorita está en cuarenta y nueve y medio, yo veo seis puntos y medio y pienso, el mundo cree que Filadelfia ya resolvió sus problemas, y creo que el mundo se va a llevar una muy desagradable sorpresa, porque Jalen Hurts corrió muy bien, pero como pasador no hizo más que Carson Wentz, y Arizona ya tiene un partido, una cinta de juego con cual diagnosticarlo y tratar de detenerlo. Sí, justamente eso que dices tú, Filadelfia cree que resolvió los problemas de cierta manera, pero la realidad es que no, fue un buen partido de Jalen Hurts, creo que Nuevo León no supo cómo detenerlo, creo que Arizona tiene varios jugadores que se podrían encargar de cuidarlo, de neutralizarlo de cierta manera, Arizona últimamente ha sido un front seven muy rápido, lo cual a mí me gusta, creo que el hecho de que Hassan Redick esté jugando como está jugando, que ese ya Simons ya esté jugando prácticamente todos los snaps, le da esa explosividad a la defensiva que quizá a lo mejor Santos no tenía en ese momento, y que a lo mejor les hizo daño considerando que era el primer partido de Jalen Hurts, que no sabíamos en realidad cuánto iba a correr, cuánto iba a lanzar, y ya tienes una idea, creo que Arizona gana este partido, Arizona también regresándolo de necesidad, con esta victoria prácticamente se mete a playoffs, creo que sería ganar un partido más para ya asegurarlo. Sí, o sea que gana Arizona, que pierda vikingos, y con eso ya marcas partido y medio de distancia. Ajá, de cierta manera, exactamente. Ok, vamos con Arizona. Creo que va por ahí. Ok, ¿tomamos la línea o no la tocamos? Porque yo veo más sano a Caller Murray. No me desagrada, no me desagrada la línea, sobre todo porque está en seis y no en siete, no me sorprende, como lo vimos muy con la semana pasada contra Gigantes, que uno o dos turnovers te solucionan el partido, te vas arriba por dos, tres posesiones, y empiezas a correr el balón, que sabemos que correr el balón le hace más daño ahorita a Filadelfia que a Gigantes. Ok, Oscar, se nos está acabando el tiempo, pero venga, Los Ángeles Rams reciben a los Jets de Nueva York, diecisiete, sí, los Rams reciben a los Jets de Nueva York, diecisiete puntos y medio de diferencia, el spread más grande de la semana, una semana con grandes favoritos, el over-under está en cuarenta y cuatro, yo me voy con las altas, pero porque espero como cuarenta y cinco puntos de los Rams. Sí, es justo, justo, eso es lo que te voy a decir, no hay pierde aquí, vayan a los Rams, me tendría cuidado con la línea a lo mejor, pero sí, altas, espero muchos puntos de los Rams. Y pues bueno, que Jets se vaya también cero y dieciséis, parece que está decantado. Nos llegan noticias, Dante Moncriefs, receptor y regresador de patadas de los Patriotas, y el titular, corredor de los Patriotas, Damien Harris, descartados para el partido contra los Delfines de Miami, así que más problemas para los bostonianos. Los Santos de Nueva Orleans recuperan a Drew Brees, y parece que será titular contra los Kansas City Chiefs, Santos es local, pero no es favorito, Chiefs tiene la línea a favor por tres puntos, la línea combinada está el over-under en cincuenta y dos, a mí no me importa, mídenme a los Chiefs, yo creo que con Aysom Hill, o con Drew Brees, o con James Winston, o con Marcos Mariota, o con Montano, o con quien sea, este equipo de Kansas City sabe ganar los partidos, aunque no lo haga de la forma tan abultada que lo ha hecho en el pasado. ¿Sabes qué creo yo que está haciendo aquí Saints? Quiere medirse, ¿Quiere medirse con un quarterback de cuarenta y un años que regresa de once costillas y un pulmón colapsado? Por eso, ¿Derrotas? Si le estás tirando a lo mejor a irte a play-offs, y que vas a llegar a play-offs, tú tienes que suponer de cierta manera que vas a enfrentarte a los Kansas City Chiefs, entonces creo yo que no es tanto el arriesgar al Brees, o en realidad quieren, pues, ganar, o sea, creo que ellos mismos saben de cierta manera que es un partido muy difícil, y que a lo mejor solo pueden hacerlo con Brees, pero yo veo más este partido como un medirse, a ver qué tan lejos estamos de donde necesitamos estar. Bueno, veremos, yo creo que esto revive a Cook, el al cerrado, esto revive a Alvin Camara, no va a jugar Michael Thomas, por ahí también, lamentablemente, problemas muy importantes para los Santos en ofensiva, creo que también por ahí podrían terminar cojeando, voy a tomar a los Chiefs, los voy a tomar con los tres puntos, el over-under no me interesa tocarlo, los Gigantes de Nueva York reciben a los Browns, que son favoritos por seis puntos y medio, y ya nos confirman que Cole McCoy será el core titular de los Gigantes, porque Daniel Jones regresó antes de tiempo, y tiene lesiones de isquiotibial y de tobillo, mi pregunta sería, Oscar, tomamos a Cleveland y los tomamos con los seis puntos y medio, a domicilio, a mí me gusta. Sí, no me desagrada, la verdad sí me gusta Cleveland, la manera en que están corriendo el balón últimamente con Kareem Hunt y Nick Chauve, es espectacular, creo que tengo mucho sin ver un one-two punch, como le llaman, una dupla de corredores en un sobre equipo, así de buena desde mucho, mucho tiempo, entonces, creo que el partido va a ir por ahí, creo que va a ser un juego muy terrestre por parte de Cleveland, y creo que no deben de tener problemas. Ok, y vamos entonces, nomás recordar que regresa Denzel Ward, parece que podría regresar Devonta Freeman también, el corredor de los Gigantes de Nueva York, Cincinnati Bengals recibe a los Pittsburgh Steelers, que vienen de dos semanas de derrota consecutivas, Steelers es favorito por 13 puntos, la línea combinada está en 40, Oscar, Steelers es mi pick de Survivor, y además ya no tendrán, por supuesto a Joe Burrow, pero tampoco a Brandon Allen, su corredor número dos, van a entrarle al partido con el corredor número tres, Ryan Finley, déjenme a los Steelers, déjenmelos en grande. Sí, opino lo mismo, la verdad es que si de por sí, el primer partido no salió muy bueno, con tus mejores armas, además este no puede salir mejor, Pittsburgh también creo que entró en un estado muy, muy inmediato de desesperación, de querer a lo mejor demostrarle al mundo que no era falso el 11-0, que habíamos visto quizá, creo yo que no son un equipo de invicto como lo eran, pero creo yo que no deben de tener ningún problema con este tipo de partidos. Ok, pues bueno, ahí lo tienen damas y caballeros, ahí están todos nuestros picks y recomendaciones de apuesta para la semana 15 de la NFL, cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en YouTube.com, diagonal, tres y fuera. Espero que disfruten la jornada, que empiece el día de hoy sábado a las 4.30 horas del centro, y que lo disfruten con familiares y amigos que se sigan cuidando, porque queremos llegar al final de temporada sanos y salvos, así que un fuerte abrazo, disfruten la jornada, la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresifuera.com y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, y Spotify, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.